José Guillén dice hay una mafia en el béisbol dominicano, José Guillén formó parte del equipo dominicano que participó en el clásico mundial de béisbol del año 2009 Dice Guillén, Buscones y los Scouts, a quienes acusa de ser ricos con los propios peloteros También dice que la oficina del comisionado de grandes ligas conoce todo lo que sucede aquí y se hace de la vista gorda Cita entre otros puntos que era apostador de dinero en peleas de gallos en el país y que llegó a ganar 5 millones de pesos en una pelea Y que mucha gente lo ha engañado en el país, gente a la que le presté dinero, le compré apartamentos y ni siquiera los títulos tengo todavía Citó a Les Picher, José Rijo, entre quienes supuestamente le han fallado en devolver dinero prestado La mafia aquí es grande, los Buscones cobran entre 30 y 40% de los bonos con que firman a sus muchachos y eso es abusivo ¡Gracias! Gracias.